...espeto que tienes, una honradez muy grande para todo tu casa entera, para donde tú vayas, tu cabeza no está. Y se le merece un bonito aplauso, por favor, por eso, por aquí. ¡Viva la novia! Y ahora va también para el suegro y para la suegra, porque también han hecho las cosas y ha sabido respetar nuestras tradiciones. Y ahora el novio también ha sabido guardarla y ha sabido respetarla. Y también se le merece ese orgullo, esa honradez que es justamente para ti, para el sueldo, para la suegra y va para todo tu casa, esa coronita, para toda tu familia entera. Y también se le merece un bonito aplauso para el padre, para la suegra y decir que las otras que están aquí son para todos los familiares que están aquí. Mismo para mí yo siento juzgadora el sonradez de cabeza a pie y decir que es un orgullo muy grande. Decir que este pañuelo es bueno aquí y en todos los lados. Y explicar eso, que esta pureza no se compra, no se vende, esta pureza se nace con crianza, con padre y madre, con respeto y con mucha orgullo, con mucho respeto. Oren y oren y oren y decir que no hay nada que decir. Que si alguien tiene que hablar, tiene que decirle algo, que venga ahora mismo Cajito y yo y que se acerque y que me diga algo. Y como siempre digo, la que entienda, la que no entienda, que se asiente y que observe. ¿Alguien tiene que decirle algo de este pañuelo? ¿Qué también está guapa? Este pañuelo, este pañuelo bueno, aquí dentro, y lo digo con autoridad. Y ya está, y como siempre dice la abuelita, que se calle para el resto de la vida. ¡Un aplauso! ¡Bienvenido! 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 ¡A la campana! ¡A la campana!